Música Ahí está la calcada real, expresión de calabuca, bailando Música Tiene todos los palos de José Ticón, el licenciador a Tachaca De igual manera, la roba del señor Ricardo Coyán, Cotista Cotacora Y él es un típico de bailar los materiales Música Radioagricultura la peruanísima punto com Nos escuchamos a través del internet Radioagricultura de lunes a viernes su programa festival del artisano Juanito Show y Cecilia de Guancané Música 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 Música